Lo más fino y elegante del humor llega a la pop. Comienza Javier Fratí, Andy Sementi, se apodera de la tarde, y Homero, y de Tamara. Hasta las 20, el regreso más divertido, está en la pop. 101.5 ¡Cachate! ¡Vamos! ¡No, por eso te venías de ir a pelear acá, chacletero! Andrés, estamos al aire. Bueno, pero este que me viniera a pelear justo fue antes del aire y yo salgo así. No, no, pero no puedes salir con esa mala onda. Qué lindo que está, Sandy. Natural. Qué lindo que está. Oye, si lo vieran, está tan hermoso. Lo van a ver. Yo voy a reír a la peluquenía. Sí, lo van a ver. Me fui a Cerini. Cerini. No, Cerini, el primo brasilero de Cerini. No, de verdad te digo. No, tan chivo. Me ha peinado hoy Cerini. Hace chivo de todo, no voy a hacer de mi peluquería. Escúchame. Y tu peluquería Cerini también, igual que la mía. Y mirá vos, Cerini o no. ¿Qué es casualidad? Nunca te vi. No, no, ¿dónde queda? ¿En la parte de la comería? No, yo veo uno que queda como... ¿Arriba de la comería? No, está adentro. Que no venía acá, te roban. Yo voy igual, igual, igual que vos. No, yo veo uno que... Andy. Andy, abrí bien el programa, dale, empecemos bien. Pero para qué estamos charlando de esto, yo no sabía que él se le iba a Cerini. Saluda a tus oyentes, Andy. Saluda a tus fans, porque te están filmando. Presentate, dale. Por única vez en la vida viniste presentable. ¿Y dónde estamos transmitiendo mi historia? ¿Y dónde quiero qué? No tiene micrófono. ¿Qué cosa es una historia? Es una historia de Instagram, para el Instagram de Pop Radio, 101.5. Bueno, arroba, ¿cómo trae? ¿Mi historia? Ah, presentate, por favor. No, abrí el programa. Cuando abrí ese sitio, estudié en tal lugar. Pero ella me dijo que era una historia. No, 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 no te voy a explicar lo que es una historia. Es un video. Fui a re loco otra vez. Es un video, pero vos tenés que decir así como cuando te presentaste y mostraste tus papeles de que estudiaste. Todo eso estaría bien. Mi nombre es Andy Sementi. Soy periodista de espectáculos. Recibido en la Gomerinaldi Academy, hoy una pescadería en el 11. Sí, después hice un máster en escándalos y después hice un posgrado en farándula especializada. Así que nadie mejor que él llama a contarte en el mundo del espectáculo. Eso yo lo acabo de subir a Instagram, igual hace dos minutos. Ah, ok. Igual es raro que... ¿Vos lo vas a subir de nuevo ahora? Ahora. Hoy te vamos a aprovechar. Lo peor es que hice el mismo texto igual. Sí, por favor. Para que después vos no me digas que te he fumado. Igual no sé... Fumado no, querido, así soy careta. Para mí no sé si ese título... Porque yo hay muchas cosas de famosos que te pregunto y no las sabés. Capaz que cuando vos estudiaste... ¿Hacemos un test? Claro, capaz que cuando vos estudiaste como que te quedaste con las noticias de esa época, de como quién era el novio de Susana, cuando Susana era joven... Concha Rodríguez. ¿Hacemos un test? Te voy a hacer un test de farándula vieja. Dale. No, de todo lo que vos quieras, a cualquier momento, vas a ver cómo te contesto. De farándula. Me estás diciendo que tenés título, especializado, posgrado, tenés de todo. Y después me haces contarlas a mí las noticias. Y decir quién es tal, quién es tal, preguntás. Es una barbaridad lo que estás diciendo, lo que me estás declarando. Acá te voy a mandar carta de documentos y seguir así. Valeria Massa. Valeria Massa. Sí. ¿Con quién está casada? Con Valerio Masso. No, el de... El de la Galera. El de la Galera. El de la Galera. El Conejo de Alicia. Era petizo. El petizo de la Galera. Otavis. ¡Otavis! Ganó la lotería dos veces. De verdad, no entiendo dónde estudiaste. En la Comerina de Academia. Ah, no te hablaban de Valeria Massa, una de nuestras estrellas. No lo está que es Andy. Tranquila, eh. Porque empecé a dudar de su título. Tranquila. Otra Galera. Empecé a dudar. Susana Jiménez. Nómbrame tres novios famosos de Susana. O sea, dijiste uno. Corcho Rodríguez. Sí, perfecto. Y Ricardo Garín. ¡Toma! Muy bien, Andrés. ¡No me gusta, hija de puta! Bien metido. Nómbrame el último marido con el que tuvo un conflicto muy fuerte. ¿Cómo se llama el último marido? De Valeria Lynch. ¡Ay, no! De Susana me tenía que preguntar, hija de puta. ¡No! ¿De qué nacionalidad era, al menos? Estudiar de todo. ¡Calborre! ¡Me acordé! ¿Oño? ¡Bien jugo! ¡Calborre! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Más difícil! ¡Más difícil! ¡Más difícil! ¡Más difícil! ¡Calborre! ¡Tampoco es tan difícil! ¿Con quién va a tener un hijo Calu Rivero? ¡Oh! No. Según las informaciones que estamos manejando en Calle Fiat, no va a tener un hijo. ¡Dignity! Qué raro, porque está embarazada. ¿En serio? Si sigue adelante lo va a tener. ¿Y con quién? Y te estoy preguntando. Un ex novio que fue novio de ella hace 13 años, cuando vos estudiabas la carrera, o sea que debes saber. Pero no es conocido, me parece. Es hijo de un expresidente. ¡Ah! Ahí está, ya está. Que no va a ser conocido. Es con A. ¡Ah! ¡Antoñito de la Rúa! ¡No! ¡El hermano! ¡Aito! No es un nombre de verdad ese. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es? ¡Aito! ¡Yakira! ¡Aito! ¿Se llama? ¡Aito! ¡Aito de la Rúa! ¿Qué es eso? ¡Aito! ¡Aito! ¿Es un sobrenombre? Es un bebé, el nombre. ¡Aito! Le preguntaron, le preguntaron el hermanito de dos años, ponés el nombre de vos. ¡Ay, cabrón, hijo del nene! Yo no puedo, pero no estudiaba, o sea, no entiendo que estudiaste en la universidad. Y llame, llame con lo que vos quieras. ¿Cuántos hijos, cuántos hijos tiene Margotana? ¡Oh! ¡Montonazo! ¡Ahí está ahora! ¡Ahí está hoy! Más de cuatro, más de cinco, más de seis, sí. Perdió un hijo también, ella. Tuvo una catástrofe, la peor de la vida. Dale, por favor. En total, hoy, son siete. ¡Ocho! ¡Ocho! Creo que son siete. ¡Posta! No tengo la respuesta. ¡Qué salve! Te la doy por valida porque no tengo la respuesta. Sé que entre siete, ocho, nueve, está por ahí. Ok, ¿cómo se llama el marido? Patinel Gilson. El marido de Maru, ¿cómo se llama? Aunque sea el nombre de Pilar. Reconocido el marido. ¿Eh? Maru Botano. No son los famosos esos. Bueno, pero es Bernardo, el marido de Maru Botano, y todos lo sabemos. Todos sabemos, Bernardo. Ella siempre dice, ver ni tal cosa, ver ni tal cosa. No, no es conocido. No, no es conocido. No sé saberlo, pero es impresentable. Te quiere hacer trampas y yo te estoy defendiendo, Andrés. Ah, ¿cómo te estamos defendiendo? Bueno. Claro. No sé bien con quién estoy peleando. Te está dejando como un boludo al aire. No, estoy dejando como que en realidad la carrera que hizo... ...no sé que estudió. Porque dijo, estoy especialista en espectáculos, posgrado en espectáculo, en escándalo. Pero si él hace todo, vos estarías sobrando acá, Tami. Así que agradecés. Gracias a mí. Yo tengo que hacer... ...darte a vos tu lugar. Claro. Me encanta cómo estás vestida hoy. Gracias. ¿Cómo te llama la casa que te viste a vos? Melocotón. ¿Qué? ¿Qué? Melocotón. Es una marca de ropa. Bueno, no digamos, madre. ¿Qué cosa? A mí me viste zarro. ¿Eh? Me viste zarro. ¿Zarro se llamó? Sí. ¿Por qué él puede decir su chivo de ropa? Porque es un chiste, lo que hace él. Es humor. Lo tuyo no es humor. No, no. Yo no puedo creer que vaya hasta Seriño. Es que me impresionó. ¿Me estás debiando la atención del test que le estoy haciendo? Es el único lugar de que peluquería y comería a la vez. Vos dejás el auto abajo, subís y Seriño te hace todos los pelos. Hoy métanse en arroba popradio115 porque hoy estoy con la peluca y los lentes. Y tengo un calor que te juro que estoy explotado acá adentro. De hecho no me di cuenta y se me iban botadas. Ah, no me decí nada. Se me iban cayendo los auriculares. Y yo no escuchaba nada de prudencia. Lo miraba Mauro como diciendo, anda mal esto. Y en realidad tengo los auriculares por el cuello. Y pues tengo una peluca estúpida. Pero escuchame una cosa. Hoy te luqueaste porque en general te aprovechaste que esto es radio. Y venís casi que sin los dientes si podés. Me dijeron así, pero ya no me los posta tan mal, me dijo lentita. ¿Vos por qué viniste bien hoy, Tamara? Hay veces que te vimos que no prendan una cámara. A veces no vengo tan bien. A veces no vengo tan bien. Un domingo. A veces no vengo tan bien. La agarra y parece el Noob Dog recién salida de la joda. Toda rota parece. Bueno, yo a veces no vengo tan elegante, es verdad. Nos podemos subir la persiana. Que parecen estas negras de Blue Clean que cuando salen tanto adivinan con las uñas ellas y después se levantan y tienen los pelos para todos lados, las uñas salidas. Y no te lo decimos eso. El labial por el cuello, ¿viste? Bueno, yo a veces no vengo tan bien. Cuando no tengo que ir a Bendita, es verdad. Sí. Pero otros días vengo muy bien luqueada. Vos nunca venís bien. Te aprovechaste que estás sin cámara. Qué mala que está hoy, por favor. No, bueno, hoy vino bien. Malísima. Era todo para llegar al halago de que hoy vino bien. Más allá de no pegar ni una respuesta en el examen. No sé qué nota se sacó. Para mí truchaste los exámenes de la universidad. Y dame una última, a ver cómo te les pongo, querida. Cómo no. ¿Cómo se llama la mujer de Ricardo Darín? La mujer de Ricardo Darín es conocida por varios nombres. Dependiendo de los lugares donde ella haya estado. En el barrio le decían Pepita la Pizolera. Pero después ella se modó y encontró mejor día con un nombre diferente. Si no es de Yolanda, si se dedica. Se dedica al final que le quedó. Pero ella que después cuando estuvo con Ricardo dijo, bueno, me voy a poner otro nombre. Salgaron mucho en elegir. Pensaron en Mercedes. Pensaron en Florencia. Sí, Florencia. Y al final quedó Florencia. Por eso ella hoy es conocida como Florencia Darín. Así aprobaste, ¿no? Los exámenes de la Gómez Reinaldi University. Sí. Así chamuyando. Sí, recién. Tami, ¿vos dónde estudiaste? Yo estudié en TEA. Ah, de... TEA Imagen. ¿Periodismo? No. Te agarrote como y te escupo. ¿Qué? ¿Qué estudié? ¿Qué? TEA te agarró... No, no, no. TEA es una... Taller y escuela agencia. Es un terciario espectacular. Si quieren estudiar radio, si quieren estudiar periodismo, si quieren estudiar producción. Ah, ¿estudiaste? Yo hice la de producción. Ah, yo estudié periodismo. Mirá, la misma. Ah, mirá. ¿Y te recibiste? Sí, claro. Todos. ¿Vos sos periodista? Claro. Ah, y te pudimos mandar hacer cosas que te metan en la casa de Pampita. Y yo soy productora. ¿No me estás felicitando a mí? ¿Vos ya sabías? Te felicito siempre. ¿Qué productora? Siempre lo digo a la gente más que vos. ¿Y produjiste? ¿Tami? ¿Eh? No, muchas cosas en radio. En otras radios que no puedo nombrar. Ah, que trabajaste ahí, sí. Sí, perdón. Empecé hace 20 años, querido, querido. Y todavía no me encanta que labura. Soy Nacha que va. Una sola persona, preguntáis. Una sola persona. Una persona de muchísimo, me parece. Una persona. Escuchame. Hoy, ¿sabés qué voy a hacer? ¿Qué? Otra vez despliego mis poderes. Y voy a hacer tarot. Ah, ¿te gustó hacerle tarot a la gente? ¿Qué te hagan preguntas? Como mi condición de tarotista me lo confiere, puedo hacer tirada de tarot. ¿En qué momento aprendiste? Hice un curso que me mandó acá, curso de tarot. Hoy te mandé un video de un minuto y me dijiste que no. No, mentira, le robo la información a la madre. Pero, escúchame, quiero saber lo siguiente. Porque la última vez no estuvo bueno, porque al final pasó algo con una pregunta del mundial. Se pusieron todos nerviosos, porque la pregunta era si vamos a llegar a la final y si la carta decía que no. ¿Y medio que salió que no? La caída. No, salió la caída de la torre. No quiero morir. Papá que cae, que llego la torre. Otra vez. Papá que vuelve a caer y hace tiempo que nos mete una tentación, hay una tentación la torre, ¿o no? Una puntita. Una, claro, una nochecita de esas que metía con las tallitas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Yo no digo, que si a él le gustan a mí, también me gustan esas cosas, estamos en la misma. ¿La gente cómo tiene que hacer para participar? ¿Cómo tienen que hacer para participar? Pregunta acá, justo por Bucaracha, un oyente. Se tienen que anotar. ¿Se tienen que anotar? Sí. Se tienen que anotar, mandando la palabra tarot, al 116404-115. Ponen 116404-115, palabra tarot. Y Andy les tira las cartas. Que tiene cartas de verdad, las estoy viendo, a ver. Pero, momento, momento. Tiene que haber una pregunta. La carta del tarot. Una pregunta particular tiene que ser, ¿no? Che, a ver, hablame de mi trabajo, no, no. Algo específico. Ok. Sí, como preguntaron, vamos a llegar a la final del mundial. Y hay maravillosos premios. Un desastre la respuesta. Sí, tenemos premios también. Hay premios también. ¿Hay? Sí. ¿Quién o no le decís llamar por cualquier volumen? Sí, entradas de teatro vos tenemos. Tamara me va a dar bola. Esa pregunta no le podés hacer al tarot. Tamara le da bola al 99,9% de los sujetos. Sí. No podés estar preguntando. Che, me va a dar bola a Tamara. ¿Me puedo enfriar con homero? Es obvio. Son preguntas que niña que se va a decir nada. Esto sigue. Si te dije que no, sentiste muy mal. Muy mal. Era muy mal. Perdóname, pero si no hubo respuesta. La excepción. Sentiste muy mal. Muy mal. Porque no es que somos difíciles. O sea, quiero. Pero, pero... Se me da curioso. Bueno, el tema es que... ¿Qué? Vamos a tirar el tarot y cualquier signo que sea, vas a poder saber cuál es tu destino. ¿Qué tiene que ver los signos? ¿Qué tiene que ver el signo? ¿Estás con...? No sabés nada, el tarot. ¿Qué? Te pido que no sea una estafa porque después la gente te puede demandar. En la tanda repasamos. La astrología y la astrología estudia también los signos, querida, los signos de zodíaco. No, no, no. Sí. Habla con mi mamá. Estás haciendo un bochorno al aire. Habla con mi mamá. En la tanda lo practicamos de vuelta. Había practicado todo y dijo todo mal. No importa, se entiende la idea, Andy. También le hago una carta astral y toda esa boluda. Se entiende la idea. ¿Quieren bailar un poco o hacemos una noticia? Pero tu mamá no es astróloga. Mi mamá es astróloga. ¿Y no tira el tarot? Sí. ¡Y bueno! Pero podría no hacerlo. Los astrólogos tiran el tarot siempre, querido. No. Los tarotistas y los astrólogos. Hay algunos que son las dos cosas. Claro. No le creo a los que son tarotistas solo, no le creas. Son la gente que ha aprendido en YouTube. Bueno, escuchame una cosa. Nos quedan tres minutos. Mete una noticia, dale. Para contarte algo. Una suerte, ¿eh? Me gusta mucho la de Valeria Massa. Por eso que hice el test, para ver qué sabías de Valeria Massa, veo que no sabés nada. ¿Cuántos hijos tiene Valeria? Tres. Cuatro. Tiene tres varones y una nena. La última de todas fue nena. Cayó en el... Le dieron un tortazo y le hizo un juicio y era... Estas dos personas estaban con unos quilombos. Sí. Bueno, Valeria Massa hizo una comparación machista entre la crianza del hombre, comparada con la crianza de la mujer. Dio una entrevista a Infobae y dijo... Es muy difícil hablar de estas cosas y no entrar en esta diferencia de género. No me quiero meter en líos, pero los hombres son mucho más simples que las mujeres. Como mamá de varón, tenés que hacer diez preguntas para poder tener una respuesta que sea una frase completa. La mujer es bla, 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 bla. Como que habla mucho la mujer. Empecé a escuchar... Pero no, las niñas está hablando, no. Está hablando de niños y niñas. Sí. Está hablando de crianza. ¿De criar varones o criar mujeres? Sí, está bien. Pero bueno, medio raro. Cuando dicen las mujeres hablan y hablan, decís la nena. Bueno, la mujer, la nena... La nena de cinco años, seis años. Sí. Debe tener ocho, nueve, la nena de ella. Empecé a escuchar unas novelas. Nunca me había pasado. Yo llevaba en el auto chicos con sus amigos y era... ¿Cómo les fue? Bien. ¿Qué hicieron hoy? ¿La clase? No, sí me contesta mi hijo. ¿Cómo estás? Bien. Esas son las charlas. Y de repente con chicas me subí al auto y era demasiado. Tal me dijo, el otro se peleó porque fulanito, porque el menganito dijo. Paren un poco, chicas, paren un poco, dice Valeria. Yo no le veo igual el machismo, la verdad. Veo que está comparando, en todo caso, mujeres con varones. La tenemos que cancelar. Y dice que los hombres son más cortitos de palabra, en todo caso. No, que está más... Tiene que estar cancelada, tocar mente de los medios. Ella está hablando de tener... Tuvo tres varones, tiene una nena. Claro, lo que dice es que las mujeres son todas cotorras. ¿Dónde está la parte mala de lo que dice? Porque de verdad... Chismosa, cotorra, chismosa le dijo. No está diciendo eso, ya acusan por cualquier cosa. Imagínate, voy a ser la amiga de la hija de Valeria, que Valeria te esté diciendo cotorra, chismosa en los medios. No, no dijo así. El mensaje es, es mejor tener varones que tener mujeres, porque son infuables. No, no dijo, es mejor tener varones, no dijo, es mejor. Esa está diciendo. Es más fácil con los varones, dijo. Le entre líneas. Dijo, son mucho más simples que las mujeres, que para mí, como decirlo, son más cortos. Que son odiosas ellas, está diciendo. Son más cortinas. No somos más cortinas, nada que ver. Esas que son con ventilleras ustedes. No, está diciendo que ustedes son cortos de palabra. No, no, no me parece, no me parece. Sí, contestan bien. Dijo, tengo tres varones que la verdad son divinos. Tengo una piba que es insoportable. Sí, pero no lees entre líneas. No dice. Entre líneas, dice, las mujeres son todas loras guitarreras sin cuerda. Exacto, insumable. Todas llevan, traen y andan por ahí chismoseando. Volvete a tomar. Paren un poco, chicas, paren un poco. No dice a su propia hija. Malena Pichot la criticó mucho, mucho, mucho. Palabra autorizada. Y bueno, yo ahí más o menos digo, esto es por este lado. Por favor, te lo pido. Ya atacan cualquier cosa. Ella está hablando de la diferencia. ¿Cómo te cae bien, Valeria Maza? No me cae bien Valeria Maza. No tengo nada a favor ni en contra. Lo que estoy leyendo y lo que yo vi en la nota, porque hay otra parte que vos no me pusiste acá, donde ella cuenta que le enseñó a coser, a limpiar y a cocinar a todos. A la nena. Mirá vos, que machista hija de boca. A barrer. A los cuatro de los jueces. Y bueno, a la nena le enseñó a cocinar. O sea, también. No, a uno de los nenes le enseñó a esquiar. Qué barbaridad. Este año vive en 1930. No lo puedo creer. Bien, Andy, bien. Cancilluemosla en Maza. Sí. No la vamos a cancelar. En Maza. Ella también deja más para volver a esquiar en su vida. Ay, no, no, no puedo creer. Le van a poner cartel en la puerta de la cosa de esquivo. Otra cosa no vimos que haga igual. Tamara es igual a Valeria Maza, entonces. No, no sé, yo no tengo nena. Los mismos valores. No quisiste. Podemos mandar a Ciudad.com o algo. Tamara Petinato defendió a Valeria Maza y atacó a Manila Pichot. Es el escándalo, claro. No atacó a nadie. Digamos las cosas que dijo de la Manila Pichot, que es mi amiga personal de la Manila Pichot. Y vos hoy la atacaste, y mucho la atacaste. La subió al ring. No, no. La subió al ring. No atacé. No atacé. La subió al ring, Tamara Pichot. No subo al ring. Me parece que hay un exceso de estar prestando atención a cada palabra que dicen los demás para saltarle al cuello. Y yo acá no vi algo. Ah, bueno, ¿cómo cambió? No vi algo grave. Es como que yo diga, yo tengo un varón. Valeria Maza, Brasil te espera. Yo tengo un varón. Cuando vienen nenas a jugar a mi casa. ¿Qué ibas a decir? Ojo, cuídate. No, cuando vienen nenas, no son exactamente, no se comportan exactamente igual al varón. Lo que pasa es que no se puede hoy en día decir que hay alguna que otra diferencia entre los géneros. ¿Cómo vas a decir eso? No se puede. La Mara Petit Nato se paró del lado de la esquina. ¡No! ¿Viste, pañuelo celeste? Pañuelo celeste, no vida. Pañuelo verde, no sé. Valeria Maza o de los homosexuales. La pibra se tiene toda la vida. Todo eso dijo la Mara Petit Nato recién. Los pibos azul, las pibas rosa. No, me jodas con la identidad de género y esas pelotudes y estás Mara Petit Nato. No dije nada de eso. No hagas ese chiste porque lo pueden levantar de suerte. Cerremos acá, cerremos acá. Mirá que nos está matando una Viviana Canosa. Basta, basta. Un verdadero caviar frappé no necesita dinero para vivir bien. Entiende que una Louis Vuitton original es igual a una Louis Vuitton de la salada. Y si uno es auténtico, todo lo que se ponga será auténtico. Caviar frappé. La hora más fina y exigente. De las radios del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!